Mis empresarios productores, estamos en esta segunda entrega de los resultados de esta parcela completamente virtual para todos ustedes. Esta semana tenemos un esquema de aplicación, hemos descubierto bastantes cositas por aquí que tenemos que ir solucionando. Y aquí el ingeniero David nos va a decir qué es lo que vamos a aplicar en esta semana, segundo esquema de aplicación. Así que los dejo con el Inge David. Mis empresarios productores, buenos días. En esta ocasión vamos a aplicar nuestro Ultrastar que es un 10-30-00 masín. Nos va a ayudar mucho para el arranque y el despegue de nuestra planta. Además de eso vamos a hacer una combinación con nuestro Super Grow que es un 20-30-10. En este caso lo que vamos a ocupar de Super Grow es que despegue la plantita, que tengamos un vigor más alto. Vamos a combinarlo con nuestro Siempre Verde, yo creo que ya todos lo conocen. El Siempre Verde nos va a ayudar muchísimo para que empecemos a bajar la conductividad del suelo, para que la planta empiece a comer todo el alimento que tenga disponible de lo que se ha aplicado últimamente. Vamos a ser más asimilables y vamos a empezar a reducir los niveles de estrés, porque comenzamos con problemas de conductividad y creo que es uno de los problemas más altos o de lo que más nos da batalla dentro de invernaderos. En el caso de los problemas que hemos presentado anteriormente, tenemos ya experiencia con eso, que si nosotros empezamos a controlar y a disminuir desde una etapa temprana, nuestros resultados van a ser mayores. Entonces recuerden que siempre es mejor prevenir que lamentar, como ya se dice siempre. Sin duda. También vamos a aplicar un mix de microelementos que nos va a ayudar a empezar a cubrir todas las deficiencias que nos puede empezar a presentar en esta etapa de desarrollo tan importante. Así que mis empresarios productores, los dejamos con imágenes de este crecimiento brutal que hemos tenido en tan solo 7 días en aplicaciones a drench y foliares. Hemos estado también aplicando un poquito de imidacloprid para control de araña de mosca blanca. Así que nos dejo con imágenes. Nos vemos próximamente en la tercera entrega. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México.